Este viernes 17 de noviembre, desde las 17 horas a las 23 horas, se va a hacer la tradicional exposición de UTU. Por primera vez en la historia, yo creo, de los últimos 30 años de la UTU, se va a hacer solo un día y un día viernes. Y bueno, es bienvenido el cambio porque está relacionado con los avances de la obra que toda la población de libertad sabe que estamos en pleno proceso. Entonces, esta exposición, como decimos, es este viernes 17. A la hora 19.30, por ejemplo, vamos a tener la actuación del grupo de coro, canto y guitarra. A la hora 22, se va a estar apreciando el desfile de las estudiantes del grupo de Capilar, del grupo de Belleza. Y bueno, después van a estar todos los talleres presentes, como siempre, y mucha muestra de trabajo de ciclo básico tecnológico, que este año va a tener una presencia un poco mayor que otros años en la muestra. Pero bueno, se centraliza todo en un día, pero también es una buena oportunidad, ¿no? Para que toda la comunidad venga y que tenga claro que es solo el viernes, ¿no? Para que pueda disfrutar de todo. Si es solo un día, solo el día viernes, desde las 5 de la tarde a las 11 de la noche. Así que bueno, invitamos como siempre a que la gente acompañe, que esta exposición de UTU siempre tiene muy buena concurrencia, y esperemos que así sea de nuevo este año. ¿La obra cómo viene? ¿Bien? La obra viene bien, se vienen concretando las etapas como se había acordado previamente con la arquitecta de la CND y la empresa. Así que bueno, ya la semana siguiente, también el lunes 20, va a ser un día medio importante, pues ya vamos a tener una parte de la obra entregada. Y sigue avanzando hacia la segunda etapa. Por eso es que no podemos disponer de sábado y domingo previo para hacer la muestra. Justamente tenemos que estar haciendo traslados de espacios físicos y desocupando a otros.